Bienvenidos al primer hotel de lujo para gatos en Cataluña, la residencia felina Trellunas, las vacaciones que tu gato gata se merece. Todos los dueños y dueñas de gatos tienen dudas acerca de dónde dejar a su mascota durante sus vacaciones. Por ello, nosotros hemos querido dar un paso al frente y construir un hotel de lujo para que todos ellos se sientan como en casa. Nuestra residencia felina consta de 42 habitaciones, estándar y 4 VIP, totalmente aisladas unas de otras para que los gatos estén tranquilos durante su estancia. Las instalaciones cuentan con el mejor aislamiento existente en el mercado para que durante el verano no pasen calor y durante el invierno estén calentitos. Cada habitación está compuesta por una ventana de PVC para mayor aislamiento térmico, donde tu gato podrá tener sus baños de sol. Todos sabemos que a los gatos les gusta mirar a través de las ventanas, pudiendo disfrutar de unas vistas idílicas en un entorno natural y típico de nuestra comarca del Alpenedés. Tenemos conductos de aire individual para renovar el aire interior de forma automática y dejar el ambiente sin olores. Cada habitación tiene su propia cama, comedero, bebedero y lugar para el aseo. Toda la madera que está dentro de las instalaciones es madea o cume, con cuerdas para que el gato pueda rascar y jugar durante su estancia, totalmente personalizado. El aseo es cerrado con carbono activo para evitar malos olores. Y los comederos son individuales igual que los bebederos. Si lo preferís, podéis traer tanto su comida habitual como cualquier otro juguete que vosotros consideréis que pueda necesitar para que vuestro gatito se encuentre como en casa. También ofrecemos servicio de alimentación con nuestro pienso fabricado Golden 22K de salmón y atún. Además, para que estén en un entorno totalmente relajado y perfecto para pasar sus vacaciones, hemos instalado en todas las habitaciones hilo musical con música chilao con sonido ambiental que recuerda a la naturaleza. Las habitaciones VIP son habitaciones más grandes, donde tienen televisión y webcam, que estará conectada con una aplicación para que vosotros podáis ver a vuestro gatito las 24 horas. Inclusive, les podéis hablar a través de ella. Si queréis conocernos, podéis contactar con nosotros a través del link que vamos a dejar debajo de este vídeo y poder venir a ver las instalaciones antes de dejar a vuestro gatito. Estaremos encantados de poder conoceros a vosotros y a vuestra mascota. Si queréis quedaros tranquilos mientras estáis de vacaciones, esta es vuestra residencia. Dejar a vuestro gatito, iros tranquilamente de vacaciones y cualquier momento que necesitéis contactar para saber cómo está vuestro gatito, nosotros os contestaremos con mucho placer. No dudéis en visitar nuestra página web y poder ver más fotos de nuestras instalaciones. Estamos a 40 minutos de Barcelona, en Sanpera de Río de Villas, en plena naturaleza del Alpenedés. Muchas gracias por ver este vídeo y os esperamos pronto. Gracias. 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 Gracias.